Salud, ¿sabes? Bienvenido a nuestro discurso de francés. Y nos vamos a continuar con el vocabulario del vétimano y los ejercicios para comprender lo mejor que nos vamos a describir en persona con el vétimano y los accesorios, ¿de acuerdo? Los versos y los adjetivos. Entonces, vamos a continuar entonces con los ejercicios que teníamos acá. Ayer hacíamos hasta este, veíamos un vocabulario. Y hoy vamos a ir a esta otra parte que es de comprensión. Pero vamos a poner nuevamente el video y vamos a ver acá. Miren, permítanme, se está cargando. Estaba algo lento hoy la plataforma. Aquí no, aquí. Vamos a ver. Vamos en el ejercicio cuatro, creo. Son ocho. A ver. Ok, aquí creo que vamos. Aquí déjenme ver. Sí. Le clión de Hugo. Ok, vamos a ver entonces nuevamente el video para poner así. Ya conocemos el contexto, sí, pero lo vamos a ver nuevamente para recordar cuál es, qué es lo que se dice, quién dice tal cosa. Porque en esta columna de acá tenemos expresiones, palabras, preguntas, afirmaciones que dicen Le vendu o Le client. Tenemos que ir viendo quién de los dos es, quién lo dice. Ok, veamos el video nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo hacer una propuesta? ¿Puedo hacer una propuesta? ¿Puedo hacer una propuesta? Yo quiero una propuesta. El rayon de propuesta es aquí, es aquí. ¿Quieres una veste de qué color? ¿Noir? ¿Leo? ¿Ruja? Eh... no sé. ¿Qué estilo? ¿Puedo? En realidad, esta veste es un poco... ¿Tro grande? ¿Tro chaude? ¿Un poco chero, quizás? ¿Una veste? ¿Qué tipo de veste? C'est pour un rendez-vous. Ah, d'accord. Quelle est votre taille ? Je ne sais pas. Un petit 48. Voulez-vous l'essayer ? Celle-ci est élégante. La couleur est sympa. Le tissu est léger. C'est magnifique. A tout de suite. Oui, ça me plaît bien. C'est combien ? Le prix ? 139 euros. Ah, oui. C'est un peu cher pour moi. Bon, je la prends. Vous payez comment ? Par chèque ou par carte ? En liquide. Voilà. Merci. Attendez. Bonne soirée. Ok. Donc, on. Aquí tenemos estas oraciones que dicen, por ejemplo, la primera menciona y dice, Vamos a ir seleccionando que expresiones dijo el client, que en este caso, él se llama Hugo o que expresiones y dir la vendura o la vendeuse, d'accord? Veamos entonces acá, dice, ¿je puedo saber? ¿Qué persona va a hacer de preguntas? ¿El cliente o la vendura o la vendeuse? ¿Je puedo saber? Cuando llegue a su magasin y el cliente hace las preguntas, ¿je puedo saber? ¿O la vendura o la vendeuse hace las preguntas? ¿Je puedo saber? La vendura. Ok, bien. ¿Je cherche un vers? ¿Quién persona hace este oración? La vendura. La vendura. La vendura. ¿Je cherche un vest? La cliente. La cliente. Oui. ¿Voulez un vest de quel color? ¿Vos voulez un vest? ¿Vos voulez un vest de quel color? La vendura. Ok. ¿Y qué genre de vest? La vendura, oui. La vendura, más bien, pero aquí hay la misma columna. ¿Y qué es vuestra taia? ¿Qué es vuestra taia? ¿Qué persona va a hacer de preguntas? La vendura. La vendura. Sí. ¿Voulez-vous les ayer? ¿Voulez-vous les ayer? C'est en question. ¿Vos voulez un vest? ¿Voulez-vous les ayer? C'est la vendura o la venduse. E se me plaide bien. Se me plaide bien. Quelle personne va a hacer esta affirmación. La cliente. La cliente. Je les appelle vos, d'accord. ¿Sé combien? ¿Sé combien? ¿Sé combien? ¿Sé combien? Google. Google. Oui. Je l'apprends. Je l'apprends. Je l'apprends. Google. Google. Oui. Parce que je l'apprends. Ça signifie quand je veux faire. Ah. Me lo llevo. OK. Vous pagez comment? Vous pagez comment? Vous pagez comment? Par chèque. Par... Par chèque ou par chèque? Par chèque. Par chèque. Par chèque. Par chèque. Muy bien. Entonces, acá. ¿Habrá vocabulario nuevo? Probablemente. Sí. Este je peux, je peux vous aider. Le puedo ayudar. Le puedo ayudar. Es le puedo porque utilizamos el vu. Si aquí dijese je peux, tu, je peux, tu s'aider, sería te puedo. Pero aquí es, le puedo ayudar. OK. La siguiente dice, je cherche un vest. Ya vimos que el verbo chèque es de buscar. Chèque, chèque, de buscar. Y aquí sería, busco un saco. Vous voulez un vest de quel color? Usted quiere un saco de quel color? ¿Usted quiere un saco de quel color? Quel genre de vest? Quel genre de vest? Tipo de saco. Diseño, género. Dice genre. Pero genre sería, aparte de género, también qué tipo, ¿no? O para qué tipo de ocasión podría ser el saco. Quel est votre taille? ¿Cuál es su talle? ¿Cuál es su talle? OK. ¿Voulez-vous les agir? ¿Me lo puedo probar? ¿Me lo puedo probar? Se me plaît bien. Me parece muy bien. Me parece muy bien. O cuando decimos, me queda, me gusta. Me queda, me gusta. OK. ¿Y sé cuánto es o cuánto cuesta? OK. ¿No? ¿Cuánto es o cuánto cuesta? OK. Y luego, género. Géniá, género. Que sería, me lo llevo o lo tomo, OK. ¿Vos pouvez pagar comment? ¿Vos pagéis comment? ¿Cómo va pagar? ¿Cómo va pagar? ¿Sí? ¿Cómo va pagar? ¿Cómo va pagar? ok ese sería el vocabulario que nos acompaña, vamos a validar a ver si es cierto muy bien miren, ups, si se me movió, ups, no va a quedar igual no, voy a tener que borrar esto pero ya le tomé la captura ok entonces así nos queda, miren así de este modo perdón, entonces nos queda así el client el client va a llegar al morazón de vetemán y el chaco por un vest, y el vest se aplica bien por él y él va a hacer las preguntas que conviene y también le prende la veste les vendures o les vendues se les sabe pour ils comment ils sont de quel color ils préfèrent les gènes les tailles et aussi les agères et les pagements d'accord bien vamos à la siguiente ah perdón acá en el documentito que ustedes tienen también lo vamos a ir haciendo para ir mandando la captura de pantalla a ver acá dijimos que espérenme 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 aquí está vale dijimos que je peux visader le dit le vendure je cherche este vacant vous voulez este vacant este vacant este vacant este vacant este vacant se convient también lo dice lo dice y acá ok así nos quedaría entonces en este caso esto ok bien vamos ahora lo siguiente siguiente ejercicio aquí voy a ver acá aquí nosotros tenemos un ejercicio de dos preguntas a ver por Hugo la vez es chero y como por Hugo parca parche o en liquide vamos a ver acá acá tenemos aquí se lo voy a poner aquí tengo también la captura creo que se la mande acá miren tenemos acá dice bonjour monsieur je peux visader vous cherchez un cravat je le pre no je cherche un vest luego le rayon de vest se lava vous voulez un vest de quel color no blue roche je ne sais pas aquí por ejemplo ya empiezan a utilizar esa expresión que es de de cher no solamente tiene un un uso también puede significar lo de mon cher querido o querida pero también cuando hablamos de caro ok cuando hablamos de caro también se utiliza en ese en ese contexto esa esa expresión ok vamos a ver por aquí tenía algo voy a mandar ahí le va a llegar un video lo vamos a poner en contexto el día de en la siguiente clase pero ya va ya le va a llegar dice un vest que bueno aquí le dice un vieux cher está un poco caro el vendur le dice grande muy caliente muy caro un poco caro porque el chico no le decía nada luego dice la patrón que es la misma vendus un vest de que je no revés c'est por un rendezvous adecor que les bortales je no sé pas un petit 48 por aquí mencionó otra vez lo de lo de cher a ver ah ah oui c'est un plus cher pour moi bon je la prends mire le mencionan del precio y dice le prix cent cent trenteneuf euros y luego dice ah oui c'est un plus cher moi bon je la prends bueno dice está un poco caro para mí y lo piensa bueno me lo llevo caro pero se lo lleva tipo así como para eso trabajo me lo merezco ok luego dice por Hugo la vez es cher ustedes que creerían por Hugo la vez es cher vrai o fe está un poco rara la pregunta y cómo hacer la respuesta porque Hugo se lo llevó digo que dijo que era un poco caro para él pero lo llevó entonces ustedes que dirían que para Hugo el saco era caro cierto o falso no sabemos qué piensa el algoritmo del ejercicio pero usted qué piensa yo pienso que sí que es rey la respuesta que es cierto que para Hugo el saco es caro pero aún así se lo llevó porque lo necesitaba entonces ustedes que dicen le ponemos re o le ponemos fe cierto o falso re o fe se desconectó el inter ok muy bien dejemos entonces luego dicen la otra ¿cómo pagó Hugo para pagar para cheque o en liquide en liquide muy bien y pays en liquide y liquide es cash ¿verdad? nada de cheque nada de tarjeta de crédito en liquide ok va vamos vamos a verificar oh ah pues si miren el algoritmo piensa como nosotros si era caro pero igual se lo llevó entonces así nos quedaría esto luego aquí acá en su documentito tenemos el siguiente ejercicio que acabamos de hacer y lo vamos a acá dijimos que era y acá dijimos en liquide las respuestas ok vamos ahora al otro ejercicio ok dice ok acá vamos a dar una apreciación positiva y una apreciación negativa para esto vamos a explicar a qué se refiere lo de la apreciación positiva y lo de la apreciación negativa pero creo que mejor voy a poner el fondo negro vale hay expresiones que denotan una apreciación o un significado negativo o positivo pero que son lo mismo únicamente que cambia la forma en la que lo decimos o sea la entonación que utilizamos pero en francés además de eso también la forma en la que se escribe porque por ejemplo cuando nosotros decimos tron de muy por ejemplo tron esto es de muy muy o demasiado porque esto es muy o demasiado me dicen si se lee eso o lo cambio lo leen bien en blanco lo dejo en rojo blanco Dios mío niños están dormidos gracias ok vamos a ver entonces en blanco dice este entonces tron significa muy o demasiado eso significa tron lo borré tron 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 es muy o demasiado pero cuando utilizamos tron tron perdón tron sino tron tron en una en una expresión esto va a denotar algo denota denota algo denota algo negativo algo exagerado ¿Ok? Algo que no va bien o que no va a funcionar o que no va a gustar o que no va a gustar. Eso es lo que denota en este caso el tro. ¿Ok? Por ejemplo, si decimos, este, eh, mon café, ok, mon café, es tro, 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 mon café es tro, je ne, je ne vais pas, je ne, je ne, así je ne, je ne vois pas, je ne vois pas. Mon café est tro, je ne vois pas. Mi café está muy caliente o está demasiado caliente. No me lo puedo tomar o no me lo tomo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está demasiado caliente. Entonces se lo dieron, pero denotamos cuando decimos y tro, je, nos denotamos algo negativo. O sea, me gusta el café, pero está muy caliente para tomármelo. Entonces lo caliente no es bueno, sino que es algo negativo en ese momento. ¿Ok? Por el contrario, por ejemplo, si utilizamos el, la expresión tre, que no está aquí, pero la expresión tre también es muy, muy de algo, muy, y esto denota algo positivo. Todo lo contrario, positivo. Acá todo lo contrario a tro, ¿ok? Todo lo contrario a tro denota, en este caso, el tre, todo, todo lo contrario. Aquí, por ejemplo, podemos decir, uh la la, vamos a ver acá. Podríamos decir, uh la la, mon café es, es trés chú, es trés chú, es trés chú, es délici, es délici, es délici, es délici pour moi. Alguien dice, oh la la, mon café est trop chou, c'est délicieux pour moi. Oh, mi café está muy caliente, está delicioso para mí. Para aquellas personas que no nos gusta el café helado, ni tibio, sino calientito, humiente, ¿ok? Entonces, ahí está denotando algo positivo, o sea, que lo caliente le gusta en ese sentido. Entonces, acá por ejemplo tenemos otro que dice, am pu, la expresión am pu, am pu, vamos a ponerla por acá, a ver, después le cambia, am pu, un poco, un poco, un poco. Am pu, está un poco caro, está un poco barato, está un poco caliente, será negativo, sí, sí denota, cuando decimos am pu, más un adjetivo, un poco. Cuando utilizamos este, am pu, más adjetivo, denota negativismo. Pero, también va a depender del contexto en el que se esté utilizando, ya vamos a ver cómo. Luego, dice, bueno, luego no hay otras, no hay expresiones, por ejemplo, que indiquen aquí también, quiero ver. Bueno, de las otras expresiones que tenemos acá, por ejemplo, en este caso, quiero ver, bueno, Cher, ya dijimos que era de caro, en este caso. Vamos a poner aquí el vocabulario, aquí a la par, Cher, ups, no se ve, hoy sí, Cher, esto es caro, ¿qué más? Chaud, esto es caliente, caliente, ¿qué más? Elegant, creo que se entiende, sympa, la expresión sympa, es lo mismo que cuando decimos en francés, simpatique, o sea, algo bonito, cuando hablamos de algo bonito. Pero sympa, también significa, literal, simpático, o sea, es un adjetivo que se usa para calificar a personas y para calificar a cosas, a lugares, a situaciones. Y luego tenemos la palabra, esto es ligero, suave, uy, poní, leger, ligero, suave, no, no pesado, diríamos liviano, vaya. Y luego tenemos el otro que dice, ah, tissu, sí, tissu también, gracias, ahí me lo pusieron. Tissu, esto es de tela, material, tela o material. Ok, cuando decimos, pues es para mí, para mí, lo demás, ya lo vimos, entonces este, digamos, sería el vocabulario extra. Uh, ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos entonces acá, con el vocabulario, y vamos ahora a hacer el ejercicio, a ver cómo nos queda. Si pensamos igual o no, que el algoritmo de Devesant. Ok, veamos. Entonces, apreciación positiva o negativa, cuando digo trop grande. A ver, negativa o positiva. Según la explicación, y según lo que hemos visto en el video. Negativa o positiva. Negativa. Cuando decimos trop chú. Trop chú. Negativa. Ok. Ambushar. Es decir, un poco caro. Negativo. ¿Verdad que sí? También tiene que ser negativo. Ah, se le sigue elegante. Positivo. Positivo. La color es sympa. Positivo. Le tisu es leger. Positivo. Positivo. Porque dice, ah, el material, la tela, es ligera, es suave. ¿Se se impulsía por moi? Negativo. Negativo. Yo pienso que sí también. Vamos a ver qué nos dice. Oh, muy bien. Es entonces correcto. ¿Cómo nos quedaría? Trop chú. Apreciación negativa. Trop chú. Apreciación negativa. Ambushar. Negativo. Se le sigue elegante. Sympa. Elegir. Se signifie positiva. Elegante. Sympa. Elegir. Los adjetivos de por sí no necesitan ni la palabra très ni nada para saber que son positiva. Y luego, ambushar por moi, cuando usted dice, ah, es un poco caro para mí. Mejor no lo compre, no se leude, ¿ok? Bien. Vamos ahora acá. Ok. Entonces, nos va a finir así. Merci por ton atención, participación y por el silan también que han estado hoy. Por el silan. Shh. Por el silan. ¿Ok? Merci por ton participación. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.